¿Qué onda bellas? ¿Cómo están? Bienvenidos a un vídeo más y si es la primera vez que tú nos ves te recomendamos que te pases por el canal porque tenemos varios vídeos ya sea comiendo en un día, rutinas de ejercicio, vlogs, etc. Y bueno, el día de hoy vamos a hacer un vídeo muy especial, va a ser otro comiendo como y en esta ocasión vamos a comer como Madeline Pitch. Como se dieron cuenta yo ya tengo aquí mis uñas pintadas de rojo, mis labios. Vengo de rojo como para cumplir con la temática. Madeline Pitch es actriz y sale en la serie de Riverdale, si no la han visto está en Netflix, la pueden ver. Su personaje es el de Cheryl y es algo muy curioso porque su personaje es, por así decirlo, una villana de la serie, es antagónico y entonces generó mucho odio hacia su persona y se abrió un canal de YouTube para mostrar su verdadero ser y para que dejaran de criticarla y atacarla y la conocieran como es realmente. Sí, porque de hecho su personaje es o la amas o la odias. Si ustedes no han visto esta serie creo que está en Netflix y me parece que nosotros vimos dos temporadas, ahorita están haciendo la número 4, entonces está padre, si no la han visto la pueden ver en Netflix, se llama Riverdale y bueno se nos hizo muy padre comer como ella porque ella es vegana desde los 14 años. Nosotros no lo sabíamos, pero bueno ya que es una actriz que está muy en tendencia se nos hizo muy padre comer como ella y nos pusimos a investigar y come bastante saludable y muchas de las comidas que muestra en sus videos en su canal de YouTube que también se los vamos a dejar en la descripción, pues son recetas saludables, muy fáciles como de hacer en casa entonces les vamos a ir diciendo lo que vamos a ir comiendo y les vamos a enseñar también como las partes de los videos donde sacamos esas ideas. Y para empezar tenemos el desayuno y en su video de Morning Routine vimos que ella se pedía un cold brew de Starbucks. Cuando estoy en el camino tengo que comprarlo online, así que compro mi Starbucks cold brew y tengo 16 oz. Nosotros decidimos hacer el cold brew por nuestra cuenta y nos gustó bastante. Para hacer el cold brew usamos un scoop de café con 450 mililitros de agua. Para hacer este tipo de café se usa más café que si se hace en la cafetera. Lo revolvemos muy bien y ahora lo vamos a tapar. Usamos un mason jar para poderlo tapar y este lo vamos a llevar al refrigerador de 20 a 24 horas. Una vez pasado este tiempo vamos a colarlo. Nosotros usamos una manta de hielo pero pueden usar un colador sin ningún problema. Y lo servimos en el mismo mason jar con un poco de hielo. Este tipo de café es más rico porque no suelta acidez al no pasar por calor. A nosotros nos encantó. También vimos que pidió un jugo de apio. Y luego voy a presionar la juicera y order un jugo de 16 oz. Como saben nosotros tomamos jugos así que simplemente hicimos un jugo de apio. Y bueno para el desayuno vimos que en uno de sus videos comía... Que uno de sus videos estando en Nueva York comía puro agotos. Entonces se nos hizo una gran idea para hacerlo de desayuno. Y pues nada agarramos pan, le pusimos un poquito de hummus para que tuviera proteína. Le pusimos el aguacate. Y le pusimos unas cuantas semillitas que es como vimos que más o menos así se lo comía. Entonces ahí está. Para el labo toast doramos una rebanada de pan. Le pusimos un poquito de nuestro hummus casero. Unas rebanaditas de aguacate. Y le pusimos un poquito de sal. También le pusimos ajo en polvo. Unas hojuelas de chile seco. También le pusimos ajonjolí. Y también pepitas de calabaza. Y por último chía. Ustedes le pueden poner limón, la salsa que quieran, jitomate. Como ustedes gusten. Y esto está buenísimo. A la hora de la comida hicimos un burrito que... Un burrito. Para comer hicimos un burrito que vimos en su video que se llama How do I spend a day off from deep riverdale? O sea, como pasa un día libre de riverdale. Es un burrito muy sencillo. También con cebolla, pimiento. Ella le pone arrugula, pero no conseguimos. Así que usamos espinaca. Y también nos gustó bastante. Y le pone queso. Ella le pone queso. Entonces lo sustituimos por hummus. Y nos gustó mucho el resultado. Este burrito está muy sencillo. Simplemente en un sartén con un poco de aceite. Sofrimos nuestra cebolla picada. Agregamos el pimiento naranja y amarillo en tiritas. Lo dejamos que se sofría también junto con la cebolla. Lo vamos a tapar para que no se reseque y se cueza muy bien el pimiento. Y ahora vamos a agregar el jugo de medio limón. Lo revolvemos nuevamente. Agregamos sal. Ella usa un Mexican spice, así que usamos chile troceado en hojuelas. Y finalmente agregamos la espinaca. Esta le dejamos nada más un par de segundos para que no se consuma demasiado. Y calentamos nuestras tortillas para wrap. En el blog les mostramos las marcas de pan y de tortilla que usamos. Así que no se lo pierdan. Es nuestro próximo video. Simplemente lo envolvemos y lo partimos a la mitad. Este burrito está súper práctico y se combina súper bien con el hummus. Se lo recomendamos bastante. Íbamos a tomar una bebida que se llama la Cora, que en este caso es de mandarina, que es la que a ella le gusta. Este es el mejor favor de la Cora, por lo tanto. Como refresco de mandarina. Pero solamente vimos en Chedrago y la caja y no encontramos individuales. Así que bueno, no lo pudimos comprar, no lo pudimos probar. Pero de todas maneras les vamos a dejar el blog de lo que estuvimos grabando para que vean. Por si ustedes la quieren probar. En un video dijo que le encantaba esta bebida, sabor naranja. Entonces vamos a ver si podemos encontrar una lata porque ahorita solamente vemos las cajas. Y de cenar elegimos sushi porque ella en su video de me mudo a Vancouver para hacer otra temporada de Riverdale. Cenaba o comía sushi de aguacate con mango. Tenemos un sushi vegano aquí. Y bueno, a nosotros nos gusta el aguacate y el mango, ustedes ya lo saben. Siempre que podemos incluso lo comemos juntos en alguna comida, como en algún bowl o algo así, porque nos encanta. Y aprovechando que ahorita es temporada de mango y seguimos encontrando aguacates muy maduros y muy en buen estado, pues decidimos hacer el sushi. Así que ustedes ahorita van a ver el resultado. Y este es arroz de sushi. Lo que hicimos fue enjuagarlo. Y lo que vamos a hacer es agregarle la sal. También le vamos a agregar este vinagre de arroz. Y un poquito de aceite de oliva, pero si ustedes pueden mejor agréguenle aceite de ajonjolí. Lo que vamos a hacer va a ser masajearlo un poquito, así como se está viendo en la imagen. Y finalmente le vamos a agregar dos tantos y medio de agua. Lo vamos a tapar a fuego alto y una vez que hierva le vamos a bajar la flama al mínimo durante 20 minutos. Aquí tenemos una tablita especial para sushi. La forramos con un poquito de plástico film. Y vamos a poner nuestra hoja de alga arriba. Le vamos a poner encima una capa de arroz. Hay que tratar de tener las manos húmedas a cada rato, enjuagarlas, para que sea más fácil esparcir el arroz. Y ahora nosotros elegimos un poquito de pimientos asados con pimienta y sal. Le vamos a poner un poquito de zanahoria rallada y mango, porque va a ser sushi de mango con aguacate. Ahora lo que vamos a hacer es enrollarlo. Así, de un solo movimiento, tratar de cubrirlo todo. Y mientras vamos enrollando, vamos presionando con la tablita, así como lo están viendo. Hasta llegar a la parte final. Ahora lo que vamos a hacer es con un cuchillo húmedo, vamos a ir cortando por mitades. Y así vamos a ir formando nuestros bocadillos de sushi. Para el rollo california vamos a voltear, así como lo están viendo, ya que pusimos la capa de arroz. Vamos a voltearlo así de un solo movimiento. Y que la capa de arroz quede abajo y el alga arriba. Y lo mismo, agregarle todos nuestros toppings. Lo enrollamos y si quieren lo pueden empanizar, por así decirlo. Llenarlo de ajonjolí y esto le va a dar un toque delicioso. De igual manera lo vamos cortando en mitades. Y listo, así es como tenemos ya varios rollos de sushi. Esto está delicioso, es muy fresco, es muy fácil. La verdad es que es una forma de cenar muy ligero, muy rico, diferente. Y la verdad es que no es nada caro. Así que quedamos muy contentos con el resultado del sushi. En general nos gusta hacer este tipo de videos porque nos retan a probar cositas diferentes. Y además como muchas veces tratamos de hacerlo nosotros en lugar de comprarlo, pues también está padre porque aprendemos un poquito más sobre eso. Por ejemplo el sushi, no tenemos mucha experiencia haciendo sushi. Y haciendo este video pues nos acordamos más o menos de cómo es. Intentamos algunas cosas nuevas. Quedó más rico que la vez que lo hicimos, que la última vez que nosotros lo preparamos. Y pues eso es lo padre de este tipo de videos. Que te arriesgas a explorar un poquito más. A saber qué sabores nuevos, cómo come tal persona. Entonces a nosotros nos gusta hacer este tipo de videos. Y si a ustedes también les gustan, ya saben que nos pueden dejar saber aquí en los comentarios como quién les gustaría que comiéramos. Y además de que aprendemos a cocinar diferentes cosas y nos animamos a hacer otras cosas, hacerlo nosotros mismos es más barato. Lo que vimos con el sushi nos gastamos en total como 120 pesos en comprar todos los ingredientes. Pero la cantidad que salió de ahí fue muchísima. Si hubiéramos comprado eso en las promociones que hay en el sushi del 2x1, nos habríamos gastado casi hasta 700 pesos. Entonces está bastante económico y es divertido hacerlo tú mismo. Nos gusta mucho cocinar y esto nos gustó bastante. Para todos los que nos preguntan que por qué no probamos las recetas en estos videos, les estamos preparando un detrás de cámaras en tipo blog que va a ser nuestro próximo video. Y ahí van a ver cuál es todo el proceso que llevamos para hacer este tipo de videos en el set. Por eso no probamos las recetas porque ayer fue cuando comimos y hoy estamos presentando el video. Pero tengan por seguro que todas las recetas y todo lo que hacemos nos lo comemos. Realmente no somos de desperdiciar porque uno pues no nos gusta. Y número 2, Emanuel come muchísimo así que créanme que nada se desperdicia. De hecho en el blog van a ver cómo probamos las comidas, van a ver que salimos todos fachosos porque así es como grabamos. Nos gusta grabar cómodos, por eso no probamos todo el mismo día. No grabamos todo el mismo día para que sea un video más presentable y mejor producido. Pero tengan por seguro que cuando ya grabamos esta parte del video, ya podemos dar nuestras opiniones sobre lo que realmente pensamos de ese platillo porque ya lo probamos y ya lo comemos. Así que aunque no lo comamos aquí directamente no significa que no lo hagamos o que tiremos la comida. Por supuesto que no. Otra de las razones por las cuales hacemos los videos separados es porque queremos mostrarles el proceso bien como se hace ante cámara. Nos esforzamos en darle su tiempo a cada parte para que ustedes puedan verlo bien y lo puedan hacer si es que lo quieren repetir en casa. Y bueno amigos, eso fue todo por el día de hoy. Ya saben que si llegan a hacer alguna de estas recetas o alguna otra de nuestro canal, no se olviden de tomar una fotito y etiquetarnos por Instagram. Y una manera de hacernos saber que realmente les gusta este tipo de contenido es dejándonos un like, que es como la forma en la que podemos saber que les gusta, que quieren más videos como este. Así que manita arriba. Los invitamos a que se suscriban al canal y activen la campanita para que YouTube les avise cuando subamos un nuevo video. Si no puede que ni siquiera se enteren. Nuevamente denle like y compártanlo con más personas para que nos ayuden a seguir creciendo. Nos vemos hasta la próxima.